Dos ranas. Había una vez dos ranas que andaban de paseo. La segunda detrás de la primera. Atraviesan un valle, pasan un río y llevan a un establo donde encuentran un balde. Lo miden, lo miran y ¡hop! La primera rana, para mostrar sus habilidades, salta hacia el interior. La segunda, ¡hop! la sigue por curiosidad. El balde estaba lleno de crema de leche. Ante semejante contrariedad, sin dejarse llevar por el pánico, la primera rana examina las paredes del balde. Saca su metro, su balanza, su regla de calcular y se pone a medir la altura del balde, la densidad y el nivel de la crema de leche. La fuerza de sus patas y, tras un cálculo bastante complicado, en cuanto se da cuenta de hasta qué punto la situación es irremediable, se deprime y se deja morir. La segunda rana, por el contrario, se pone a dar patadas. ¡Sí, patadas! Las patadas más absurdas, ridículas e irracionales que se puedan ustedes imaginar. Y resulta que, a fuerza de dar patadas, la crema de leche debajo de sus patas se vuelve mantequilla. Y ella encuentra el punto de apoyo que necesitaba para saltar y salir. La primera era una rana macho. La segunda era una rana hembra. ¡No! 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 Gracias.